Tengo nervios, señor. Hace mucho que no tengo cerca a un hombre. ¡Hola, muchachos y muchachas, niños y niñas! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos. Yo soy la Tere y me da muchísimo gusto saludarlos porque hoy es viernes de mi torte. ¡Cómo nos gusta! Ya sé, hoy estoy grabando muchos videos. Me aloqué. Mira, tengo dolorcito. ¿Qué? ¿En dónde o qué? Yo les debía la explicación de qué es lo que me pasó. Tereza, ¿por qué no estabas una semana? ¿Te juites? Ah, bueno, yo les voy a contar todo lo que pasó y lo que nos pasa a muchas personas cuando salimos de vacaciones. Ya ves que yo estoy desacostumbrada a salir de vacaciones. Hace, pues, que más de un año que no salía más que a Loxo. Ya sabes que yo, ¿a dónde vas, Loxo? Y ahora, últimamente, mira, el Loxo en el carro. Eso es el colmo de la decadencia. Epifanio, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Como tú ya sabes, me fui a Guadalajara. Tampoco no es como que me fui a, no sé, a un crucero o algo. No, 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 no. Bueno, me fui a una lanchita. ¿La lanchita? Ay, picarona. El caso es las vacaciones. Te emocionas, haces la maleta, grabas un video de cómo hiciste tu maleta sinvergüenza. No, no, sinvergüenza no, sinvergüenza. Y entonces, de cuenta que ya la llevas todo bien bonito, todo arregladito. Ya sabes que te pasan por la cosita esa de que te vigilan que no traigan, ya sabes, cosas malas. Tú eres la única que suena. Si algo te suena, pues es que traigo muchos achacos, los achacos que suenan. Ok, te paran así, ya sabes. No le voy a hacer mucho porque el brazo posolero se va a ver mucho. Y hay que cuidar mi imagen. Estoy soltera todavía. Si estuviera, mira, casada, como sea, mira, lo subo hasta arriba. Te ponen así, imagínate tú así, el hombre inspeccionándote. Yo así como de, tengo nervios, señor. Hace mucho que no tengo cerca a un hombre. Mira, ni eso te molesta. Tú dices, adelante, señor. Cuando llegas a la casa de alguien, en este caso de unos amigos, pues era domingo. Nosotros llegamos un día muy noche porque el avión sale de noche porque es tremendo. Siempre te va a tocar, por lo general, un horario o de madrugada en la mañana temprano que no puedas ni dormir. O en la noche tan tarde que no puedas descansar. Entonces, total, que llegamos muy noche y mis amigos, pues ya estaban dormidos. Ya me dejaron la puerta abierta, ya sabía por dónde y me metí. Todo perfecto. Y entonces, al día siguiente, pues tienes que despertar temprano porque no sabes a qué hora se despiertan ellos. Y, pues, tienes que bajar, dejar la cama tendida porque no vayan a volver a subir y piensen que eres cochina sucia que desteja la cama extendida así para que la atiendan otros. Entonces, dejas la cama tendida, ya te levantas. No me bañé, pero me debí de haber bañado antes de bajar. Pero bueno, me arreglé. Ya sabéis, y como me trae el chino, así a todo me capé. Pues yo salí, imagínate tú, me cambié. Ya sabes que yo no puedo salir sin pintar tantito. Y así llegué a la cocina y todos en pijama. Y yo, ay, me hubiera salido yo también en pijama si seré sonza. Y entonces, el primer día, claro, así bajas. Para el último día, yo ya bajaba sin pintar, en pijama. Bueno, no es cierto, sin pintar, no. Un día la paña me dijo, Tereita, porque ella así me dice, no sé, come la S y me gusta más. Si quieren, me pueden decir así ustedes también. Tereita. Oye, Tereita, ya no me acuerdo. A ver, te levantas más temprano, ¿cómo le haces? Porque siempre bajas pintada, duermes pintada. Tania, no te acuerdas, no. Yo me levantaba a las cinco de la mañana. Yo no sé qué energía tengo, ¿eh? ¿Qué tenía de joven yo? Levantarme a las cinco de la mañana para irme maquillada a la universidad. Hazme tú el favor. Sonza de chiquita. Y entonces, yo siempre, entonces yo, no, la Tania, si es una. Pues si me pinto ceja, me pongo polvito rubor y la boquita. Ah, si no asusto. Ese día, ya te sabes que nos fuimos a una isla. Y ese día en la isla, me cayó re mal la isla. Todavía en la noche, después de la isla, vamos a la casa de los abuelos de la niña que vive en mi casa. Y la abuela hace unas galletas muy ricas. Yo me las como, tenían chocolate, se me cerró la garganta. Ay, Teresa, para puras vergüenzas. Total, que el día siguiente, pues vamos a la plaza con la abuelita. Y entonces, mira, pasaron dos cosas. Esto es algo muy importante que tú tienes que saber, porque de seguro a ti también te pasa. ¿Te sientes sensual con mis zapatos? O sea, ¿sabes cuáles? Te los enseñé en mi maleta. Cuando llegamos a la plaza, pasaron dos cosas. Me bofié, y no por gorda, ¿eh? Y ya no aguantaba los zapatos. Así que yo llegué a la Forever y dije, espérenme tantito. Voy a buscar unas chanclas. Es la segunda vez que me meto a una tienda. O sea, la Forever o la H&M. H&M, como le quieras tú llamarme, entendiste que H&M. Buscando chanclas o zapatos económicos para poder aguantar y caminar como viejita. Me compré unas chanclas muy económicas. Las chanclas más cómodas, quiero ir a comprar otras, que te puedas imaginar. Dije, ya perdí el glamour. En ese momento de mi vida dije, ya no encontré novio. Ya me voy a poner chanclas. Yo de chiquita era más odiosa. Yo nunca usaba jeans. Yo tenía que usar falda. Yo tenía que usar... Ay, qué ridícula era yo de jovencita. No sabes. Bueno, era más chiquita, porque todavía soy joven, pues. Pero así. Entonces, tú te imaginarás el impacto que es para mí. Ahora, ponerme un rato los tacones y llevar las chanclas en la bolsa. Ay, papu, unas mergüezas. Estos 40 me están pegando duro. Entonces, me bofié. Le hablo al doctor porque, pues, me sentía... Haz de cuenta que caminaba tantito. Espérame tantito. Echa mi aire. Así. Total, vuélvete a tomar la cortisona. Te vas dando cuenta con el paso de los días. O el primer día que ya tu organismo se desacostumbró y no puedes ir al baño. De veras, yo no soy estreñida. Yo, mira, bien. Nunca pensé decir esto. Pero tu organismo extraña tu baño. No vas al baño. Y eso es muy difícil. Más cuando estás gordita. Pues tú lo que quieres es ir al baño. Ay, qué importante decirlo. El primer día. No, hombre. Yo, mira. Yo veo todavía mi maleta como llegó. Bonita. Mira, vas empacando. Por ejemplo, sacas un cambio de ropa. Vuelves a acomodar todo bien bonito. Ya sabes. Conforme van pasando los días, la bolsa de la ropa sucia se va haciendo así como de... Se va hinchando mucho. Y ya todo, pues, andas más a las carreras. Y todo, pues, va perdiendo su acomodo. ¿Verdad? Conforme fueron avanzando los días, pues, yo no descansaba. Yo ya traía varios días de querer dejar todo en orden. No solo con los videos, sino con todo. Entonces, no sabes todo lo que hice. No descansé. Estuve así como mucho, así muy ocupada. Me voy. Pues, tú sabes, pues, que una amiga hace mucho que no te ven. O, pues, que no sé qué. Y, pues, ya sabes que la abuelita nos quiere mucho. Y entonces, pues, andábamos. Ay, vámonos a no sé dónde. Y con los sobrinitos y todo. Ya estoy yo en todo el argüende. Llegó un momento en que mi cuerpo dijo, Teresa, estate. Le hice caso. Y me quedé en santo relax. Pero los demás días fueron, bueno, de no parar hasta en la noche. ¿Te acuerdas de mi vestido rojo que corté? Yo juré que con ese vestido rojo iba a conquistar a alguien. Y no lo conquisté. Porque, fíjate, el día, un día, ¿no? El segundo día que lo usé, porque lo usé tres días seguidos. Yo me iba a comprar ropa, pero no me pude comprar ropa. Me compré medicinas. Imagínate que yo iba caminando por la plaza con ese vestido. Un día antes estaba en Zara, en la tienda Zara. Y yo, pues, iba en chanclas bofeándome. Y yo dije, mira, muchas señoras muy bonitas arregladas con tacones y con niños. Ay, dije, me preocuparon tanto. Dije, estas pobres inocentes, ¿qué están haciendo? En la plaza sí arregladas con niños chiquitos y tacones. Y yo con una niña casi de mi altura con chanclas. ¡Qué bárbaro! Estoy en decadencia, dije yo. Todas las mujeres las vi flacas. No vi ni una sola redondita en la plaza. O se me escondían o ese día no salieron. Entonces yo, claro, que en la noche dije, yo voy a ir a cenar con actitud. Mira, me hubieras visto caminando. Yo traía licra. Y el aire, pues, se me movía el vestido. Yo decía, tú no te impacientes. Teresa, tú caminas. Mira cómo todas estas así. Llego y nos pasan en el restaurante a la parte de arriba. Y en la parte de arriba, las escaleras tenían focos. Y dije, en la torre, no nos puede poner abajo. Aparte, fíjate. Bueno, nomás porque mi amiga sí es casada, felizmente. Pero, pues, yo quería que me pusieran abajo donde estaba la mayor parte de los hombres. Y entonces, de vuelta que me suben. Ay, dije, sí, suerte tengo. Qué bruto. Total, me tenía que subir por la escalera. La escalera con luces abajo va a proyectar mi celulitis a la décima potencia. Ok, no pasa nada. A lo mejor hay algún hombre aquí gordito que le guste a una mujer con celulitis. Me fui subiendo, me fui subiendo. No pasa nada. Yo soy segura de mi misma. Llegué, me senté y dije, ok, tráigame de cenar para superar este trauma. Ese vestido me lo volvió a poner otra tercera vez. Sí, y me pidieron una foto. Sí, y la pusieron, la pusieron, la publicaron. Y yo salgo de ladito. Todavía no supero esa foto porque entre que sales medio de ladito, entonces te sale como la cadera como, ¿quién sabe cómo? Es como, ¡ay Dios santo! Pues enseñé lonjas. Pero es cómodo el vestido hasta eso. Y lo que pasa es que me empezó a ahorcar conforme me empezó a crecer más la foto. ¿Qué crees? Odio los Ubers. Me atransaron los Ubers. Me cobraron Ubers dobles. Cada que yo pegue, mira, yo pedí un Uber ahorita. Y a la media hora me volvían a hacer un cargo. Y yo no me di cuenta. Hasta que dije, pues ya no tengo dinero en la tarjeta, pues ¿a dónde se fue? Al Uber. En los últimos días estaba mandando un audio a una amiga. Y entonces estaba mandando el audio y entonces de pronto dije, espérate. Estoy hablando. Tapatía. Tengo el tonito cantado. Tengo que recuperar mi voz. Empecé a hablar como jalisquilla, dirían. Me preocupé. Todavía cuando llegué me descubrí varios tonitos tapatíos. Y Mía también todavía le noto. Dije, ay, esto se quiere regresar para Guadalajara porque se le sale el tonito. Eso sí, me convertí en la típica sinaloense. Mira, los sinaloenses o traemos cajas. O traemos Krispy Kreme. Que sí, Mía compró sus Krispy Kreme en el aeropuerto. Y virote. Trae a virote en la maleta. Mira, llegó bien duro porque lo congelé. Aún así, mira, lo comí. Mira, esto también es cortisona con virote. Así que cuando llegué ese día del aeropuerto, mira, te lo juro, aparte de darle muchos besos a la muñe que me extrañó tanto, le di besos a mi cama. ¿Y qué crees? Ahora sí es el momento en donde llegas de las vacaciones y necesitas descansar de las vacaciones. Yo llegué ese día aquí ya sintiéndome mal. Al día siguiente amanecí afónica completamente. Al día siguiente, pues no se me quitó. Así que hasta el día siguiente, porque soy muy necia, le hablé al doctor. Pero el doctor estaba muy ocupado y me recetó una inyección, que es una inyección, que es una bomba de cortisona, que siempre me había hecho así muchísimo efecto. Y en esta ocasión no me hizo efecto. Me dijo, ok, tómate un antibiótico, traes una infección. Ok, me tomo el antibiótico, termino el antibiótico y yo, pues cada día estaba peor. No podía hacer muchas cosas. Ya tenía hasta dolor de oído. Voy con el doctor y en efecto traigo mi oxigenación, pues bien baja. Por eso no pienso bien. Aparte de que me dijo que me traje una infección, no me traje novio, me traje una infección muy bonita, de Guadalajara muy fuerte. Entonces me tuvieron que poner unas inyecciones y estar en reposo y demás. Y te puedo decir que ha sido demasiado lento, demasiado estresante, en no sentirte bien, en no poder hacer nada. No podía hablar, porque yo el hablar me quitaba el aire. Entonces no podía hablar. Entonces duré muchos días hablando muy poquito. Te imaginarás lo que fue para mí. Me sentía muy mal por no subir videos, porque yo decía, a ver, es como si el domingo me salen a mí con que no hay serie de Luis Miguel porque se sintió mal el Diego Boneta. Y yo qué culpa tengo. O sea, tú estás esperando tu novela y no la pasan. Entonces, pues así ha sido. Ya les conté todo el mitote. Ya las puse al tanto. Ya sabes que yo todo les platico. Yo les mando muchísimos besos. Muchísimas gracias por haberme esperado una semana. Posiblemente luego también se me ofrezca otra vez. Así que bueno, yo les mando muchísimos besos. Si les gustó este video, acuérdate que me ayudas mucho con un like. Así dice, me ayudas mucho con un like. Suscríbete, comparte este video porque ya casi vamos a hacer 50 mil. No puedo gritar, pero... Y pues nada, sígueme en mis redes sociales que te las dejo por aquí y te las dejo por allá. Yo les mando muchísimos besos. ¡Ah! ¡Ros picaronas! Ya, sí me salió. Sí me salió. Ya me voy a ir a acostar. Ay, te imaginas. Pues cómo no quieres que me crezca la papada acostada y comiendo. Ay, de... Comiendo virotes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!